5 medios de 58 para hallarlo primero tenemos que bajar la fracción así el de siempre significa multiplicación y ahora viene el 58 como hay una multiplicación significa que cualquiera de estos de arriba se puede simplificar con este de abajo y conviene que sea el 58 con el 2 porque además esta división es exacta 58 dividido entre 2 es 29 ahora 29 se multiplica con el que quedó aquí arriba o sea 29 por 5 145 así que por eso la respuesta final 145